Bueno, ya hace varios años que venimos despuntando el vicio, como vos dijiste. No, la verdad que uno lo lleva en la sangre. En lo particular, yo hace de los 13 años que arrancamos allá por la época, me acuerdo, de Antonio Bonfatti, cuando nos prestó a nuestros padres el lugar donde hoy estaría la escuela técnica, nos prestó ese lugar, ese sitio para que pudiéramos hacer un velódromo. Y ahí estaban Jorge Gor, estaba Eduardo Valesandrelli, el finado Cacho Murialdo, qué sé yo, estaba Néstor Sacco, Pagano, y me estoy olvidando seguramente Brignoni, me estoy olvidando obviamente de mucha gente que aportó y que colaboró, ¿no? Así que hace desde aquella época que uno lleva en la sangre el deporte, arrancando con algo que fue tan lindo como fue el ciclismo, que era un grupo muy, muy lindo. Y después, bueno, uno se vuelca al atletismo y bueno, y con esto del atletismo surgen siempre nuevas ideas, nuevas ideas, nuevos desafíos más que nada. Así que bueno, uno de los desafíos de este año fue también arrancando la primer carrera hace cosa de 10 días. Estuvimos corriendo en Córdoba, cerca de Santa Rosa de Calamuchita, en un lugar que se llama, que es una estancia, estancia es la perseverancia. Y bueno, ahí hubo una competencia el día sábado que se largó a las 5 de la tarde. Hace 10 días, 5 de la tarde, hacía mucho calor, muchísimo calor. Y bueno, era una competencia de 11 kilómetros y bueno, estuvimos haciendo nuestras primeras incursiones en lo que es el 2017. Bien, ¿con qué resultado? ¿Aceptable? ¿Te fue bien? Bien, bien. En lo personal, muy bien. Salí sexto en la categoría y décimo sexto en la general. Por ser la primer carrera y por ser en Córdoba, que uno, se sabe que uno aquí en lo llano no está acostumbrado a las alturas, la verdad que para mí fue un resultado más que positivo. ¿Qué te propones este año en lo que es el 2017 a nivel atletismo, algo de duatlón? ¿Qué vas a hacer? En lo que es atletismo, tenemos pensado el 18 de febrero ir también con un par de amigos, con un par de corredores de Tortugas y de Cañada de Gómez, Jorge Casas y Lauro Jeda. Vamos a estar participando en una competencia en Villa Dolores, pegado al límite con San Luis. Es una competencia clásica que ya hace 35 años que se viene haciendo, que son 14 kilómetros por montaña. Así que bueno, ese es el próximo desafío que tenemos. Y la próxima que tenemos en vista, yo en lo personal, es una ultramaratón en el Champaquí, que son 50 kilómetros. Creo que la fecha es el 11, el 12 de marzo, para lo cual ya estoy entrenando hace ya una semana para ver si puedo llegar a hacer 50 kilómetros en la montaña. Ahí el objetivo es llegar. Ahí el objetivo es llegar, hay que hacer cumbre en el Champaquí, no es tipo trekking, no es caminando, es corriendo. Bueno, son 50 kilómetros desde San Javier, que está cerca de Yacanto de Calamuchita, que es de donde se larga, hasta la cima, ida y vuelta. Hay un entrenamiento específico, un entrenamiento muy técnico, que son 4 días a la semana, hacer más o menos 50, 60 kilómetros por semana, no a un gran ritmo, pero a hacer, digamos, tiempo, distancia. Ahí el objetivo es llegar, como vos dijiste, y es una carrera muy dura, porque yo el año pasado la hice, hice la distancia anterior, que eran 27 kilómetros, y fue muy, muy dura. Nunca pensé que hubiera sido tan dura esa carrera. Y este año me tiro a los 50. Es una competencia que se larga 5 y media de la madrugada, 5 y media de la mañana, y yo le calculo que van a ser unas 10, 12 horas de carrera tranquilamente. Bueno, así que un gran desafío, ya arranque de año, muchas competencias, no es un año más, parece. El 2017, en lo deportivo, te propones estar bien activo. Sí, uno dentro de lo que puede y lo que el trabajo lo deja estar, bueno, uno se propone estar activo y siempre hacer algo. No obstante, después tenemos las competencias que se hacen aquí. ¿Vas a hacer algo de duatlón? Bueno, tengo pensado, tengo pensado también a lo mejor, estamos saliendo también haciendo, estamos haciendo algo de bici, también estamos practicando esa disciplina. Vamos a ver si el tiempo y las horas nos permiten. Vamos a hacer algo de algún campeonato de duatlón, si hay. El último campeonato que corrí en equipo, bueno, pudimos tener la suerte de salir campeones, corriendo con un compañero de Carcaranía. Salimos campeones en la última fecha que fue en Totoras. Así que, bueno, vamos a ver si el tiempo nos permite, vamos a hacer algo de duda, pero la principal disciplina está abocada a hacer las carreras de montaña. Que la verdad que, sin desmerecer a los otros tipos de competencia, yo lo que digo siempre, cuando uno empieza a ir a correr a la montaña, es como que tiene otro sabor. Es otro tipo de competencia, ¿no? Después le cuesta mucho venir a correr a lo llano. Bueno, es otra cosa que es algo maravilloso. Entonces, bueno, mientras podamos ir a Córdoba, ir a Salta, a Jujuy, como estuvimos corriendo hace un par de años, también con Alejandro y con Liliana, allá en el raíz de los Andes, la verdad que son experiencias maravillosas. Es algo totalmente impagable correr por las salinas, correr a 3.000 metros de altura donde pasa el tren a las nubes. La verdad que son experiencias inolvidables. Así que, mientras podamos hacer algo de eso, lo vamos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!